Big K Superman Que avante presión Toma otra Buena muerta Lo que no palpa Y lo que no palpa El Big K Te vayó intenso Tú me dame el DJ Y este se enfalda Y se te vedó Este perreco intenso, tu mamá me guía calma Si estás en falda y se te detuvo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!